Porque yo ya no te hablo de cosas bonitas En mi correo y clavos en mi alma tiritas Si yo no lo quiero y tu siempre me invitas Y yo no lo quise y tu siempre me incitas Y siempre hay un pero y acabo chotrices Aunque seas sincero no hay mas que cenizas Cuidao con las prisas mira donde pisas El falso se esconde entre risas No atiendas a nadie confía en tu instinto Dalo todo por sonar siempre distinto Aprovecha el talento en la calle se vive violento Yo vivo un momento puro sentimiento Entre litros sustas y cemento Me mantengo atento sobre este paisaje rodado de lamento No miento al que no hagas carmiento Si alguna vez fallo lo siento Y mi corazón llora por dentro Sigo en busca lo mío no lo encuentro Ando falto de amor no me centro Reflexión o encerrado en mi antro Y en el sol dan los cielos Lo sucio sabe a caramelo Y lo huelo solo quiere un caro Cierra la boca mafioso de palo Vendes una roca y te crees el más malo Ahora buscan tus vainas con suelo Yo sigo teniendo los pies en el suelo También soy persona y hay cosas canelo Pero por costumbres y frío como el hielo Sabrás si merece la pena Esta mierda solo te envenena Asumelo será tu condena Es la rabia y actada en la vena Frena ¡Gracias!